¡Ay, Dios mío! ¡Guau, guau, mira! ¡Mucha agua! ¡Mucha agua, papi! ¡Mucha agua! ¡Mira! ¡Ven, Calo! ¡Ven, Calo! ¡No, no te metas a meter, Calo! ¡Ey! ¡Ven, agarra la mano! ¡No, no! ¡Calo, ven acá! ¡Ven acá, Calo! ¡Aquí! ¡Aquí con mami! ¡Calo! ¡Aquí con mami! ¡Aquí con mami! ¡Ven con mami! ¡Ven con mami! ¡Ven! 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 ¡Mira el agua! ¡No está fría! Bueno, esta es la llegada a La Paz Vamos llegando a La Paz Hoy es 2019 de diciembre del 96 espero que esto lo vean 50 años después ya cuando... cuando quieran ¡Ay! ¡Calo! ¡Calo! ¡Este es Calo! ¡Este es Calo! ¡Este es Calo! ¡Que no quiere... ¡Que no quiere Calo! ¡Este es Calo! ¡Este es Calo!